El gran interés que tienen ahora, miren, ahora han puesto todos de metro, miren cómo lo ponen, esto no aparecía. Y acá hay un siete edad, del mismo que tengo yo, miren, han puesto el número cuatro, el que tengo yo es siete edad. O dao, piso de metro ya, miren, han puesto siete backdos. Y ahora, este es el, miren, aquí, este es como, a mí me parece que este es el que, como, como una base para los demás, para poder entrar. Este es el que será, 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 este.